En las primeras horas de este día, elementos preventivos acudieron al llamado de auxilio realizado por un ama de casa en la colonia El Ciprés, misma que señaló y solicitó el arresto de Julio César Villalobos Muro, de 23 años de edad. El motivo de la detención fue debido al maltrato, del cual fue objeto su pareja sentimental, misma que presentó varias mordidas y monetones en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, la afectada se encuentra en estado de gravidez y se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica. Este sujeto fue internado en los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y posteriormente fue turnado ante el Ministerio Público por la responsabilidad que le resulte. Gracias.